hola hola cómo están chicos este inglés yo les debo si después de este directo de llamado les debo un directo de llamado y quedamos en cero y ahí a esperar que se venda el libro en el amazon y yo por mientras seguiré haciendo los directos de lectura de alguna otra cosa que me interese y escribir 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 y qué rico porque cuando no hago directo llamada puta que escribo porque a esta hora puta que rico escribir ya vamos a achicarme jugar y conversar con la gente que vaya viniendo a levantar la mano a ver cómo está el tema del youtube estamos en vivo estamos claramente en vivo sin embargo por alguna razón que no logro entender no llega la gente bueno así es la vida debe haber debe haber un programa muy entretenido en otro canal y nada debe haber un directo entretenidísimo en otro canal embolastan todos los pachos ver a todos haciendo algún directo en algún momento y no llegan las notificaciones dice venja es tonto sorry venja pero te lo ganaste o sea porque aquí siempre después dicen tú insultas y no sé qué venja eres tonto si todo el mundo sabe que tenés que ver estar en el telegram venjita todo mundo sabe que tenés que estar en el telegram qué clase de sujeto hoy en día espera la notificación de youtube por favor explíquenme usted quiero que el chat la gente de chat o alguien que llame y me explique qué clase de ser humano sigue esperando la notificación de youtube a venja tienes tenés muteado mi canal de telegram si no te llevo porque telegram si no tenis muteada la notificaciones te llega ah si no tenís muteada las notificaciones telegram te la manda así que no me digáis que telegram no te la mandó por un error de telegram si no te llevo porque tú tenéis muteado el canal de telegram si tú tenés muteado el canal de telegram es porque no querís que te notifiquen y si no querés que te notifiquen no te puedes quejar de que no te notifican Porque tú elegiste que no te notificaran Ya Mati dice El Álvaro Concha va a candidato a alcalde Bueno, esa pobre municipalidad Va a tener problemas Podés decirlo de manera suave Saludos, saludos Ahí está llegando la gente En este momento En específico 15 personas Viendo algo que no les gusta, chiquillos ¿Cómo me infligen a mí Esa carga moral de estar Torturando a 15 personas Con contenido que no les gusta? Oye, si se escucha ¿Por qué siempre quieren que suba El volumen de la web Siempre está como 10% más abajo O así Ya Listo Yo sé que YouTube Renderiza la web como el pico Pero bueno Sí, pues no me gusta a mí Estar causando sufrimiento a la gente Así que Vamos a pedirles Que Vamos a pedirles que Que le pongan me gusta o se vayan Porque tenemos en este momento A 11 personas 11 personas sufriendo Gratuitamente Mira, imagínate Ahora subió la cantidad De ustedes sufrientes Tenemos 17 sufrientes ¿Por qué? ¿Viene algo que no les gusta? No lo entiendo Bueno Vamos a ver si alguien Levanta la mano acá en el Telegram En el Telegram está Germen Viral Germen Viral No he levantado la mano Está bien Imagino que eventualmente lo hará Ah, sí Dejen de ver el basural de Sin Filtro Dice Mati Anda a decir eso al chat de Sin Filtro Pues no a este 16 personas 17 personas Sufrían Te tengo 17 personas que sufren Viendo algo que no les gusta Si no les gusta ¿Para qué lo ven? Ya Como bien saben Cómo funciona esto Vamos en Tenemos Ya llevamos 5 minutos de programa Si llegamos a los 20 Y nadie ha levantado la mano Y no hay llamada Yo doy por pagado El directo de llamados Si ustedes Que ustedes Que ustedes no correspondieron Con llamarnos En fin Ángel A dice Hola Cevita Hola Bu Oye Me voy a explicar Por qué En mi último video Comentaste que yo había Una argumentación mía Cuando en el último video Que yo subí No di ni un solo argumento ¿Por qué la gente confunde Una opinión Una plática Sencilla Con argumentar? ¿Cómo no son capaces De distinguir Entre una opinión Una plática Un bla bla De un argumento? ¿Qué pasa? ¿Por qué la gente en general Me pasa mucho Que me dicen Ese argumento Yo digo ¿Cuál argumento? El que acabas de dar No he dado argumento Es que No se entiende No entiendo Yo no entiendo Disculpen ya En volar es mi culpa Ya ¿Qué tengo que hacer? Invocar Guadales Para obtener Ya Vamos con este mejor ¿Por qué? Porque no No he Triple 10 Todavía Ya Tienes que poner Hablemos sin argumento ¿De qué estoy hablando Para que no te entendí nada? ¿La falacia de opinión Se van a inventar? No sé Yo me pongo a hablar Yo pienso que Lo rodilla con lo del Nick Fuente Yo pienso que el Nick Fuente Tiene cara de aguadonao Eso no es un argumento No lo es Pero no estoy Tirándome mierda a mí mismo Porque no todo Tiene que ser un argumento Por la chucha ¿Por qué todo Tiene que ser un argumento Agiles culiado? Explíquenme esa hueá ¿Por qué todo Tiene que ser un argumento? Y esto no me pasa Solamente con usted Me pasa conversando Con parientes O sea Vivimos en una sociedad Que se ha obsesionado Con la idea del argumento Porque yo le converso Con algún pariente Converso de cualquier cosa Y doy mi opinión Digo hueón Que no sé Panchito tiene cara de tonto O Puta que linda se ve La sobrinita Con el vestido nuevo Que se compró Y me dicen Eso no es un argumento Y yo digo Exacto Exacto Sí Exactamente No es un argumento Nunca pensó serlo Tampoco No se trataba De argumentar nada Nunca En ningún momento ¿Por qué? ¿Por qué? Tenía que ser un argumento No entiendo Tú insultás Derechamente a la gente Y decís Pero oye ¿Cómo voy a ser tan tonto? Y te dicen Me hiciste una Dominem No, no te hice una Dominem Te insulté No todo es Susceptible De ser Analizado Desde Desde la lógica De un debate Intelectual Serio Por la chucha Gente culiada Ya Llegó Roberto Pereira Al Telegram Pero no ha levantado la mano Chiquillos Si van a estar en el Telegram Escuchando Mejor se van al YouTube Y así Generan visita Y todas las cosas ¿Ya? O sea No los puedo obligar Cosa a ustedes La idea es que la gente Que venga al Telegram Es la gente que quiere conversar Eso no va Pero esa es la intención O sea Aquí pueden Igual Estamos en una En un sistema Bastante libre De comunicaciones Vamos con esto 15 de 20 Ya está bien Me agrada Me gusta Vamos Roberto Pereira Desmutee Se comunique Soy el señor Roberto Pereira Le voy a subir el volumen Porque después dicen Que yo Tengo la gente Que los invitados Tienen muy bajo el volumen Me retan a mí Me acusan De tenerle bajo el volumen A los invitados ¿Cómo están Roberto? ¿Aló? ¿Cómo estamos Seba? Bien ¿Y tú? Bien Bien Oye Cuéntame Mira ¿Qué tema podría ser? A ver El tema de De los nazis ¿Qué pasa con los nazis? Que me gustaría hablar ¿Qué pasa con los nazis? ¿De dónde surge esta cuestión De la raza? De darle tanta importancia A la raza A ver Porque es una cosa Que se ve mucho Por ejemplo Estos tipos Nazis Infiltrados de cristianos ¿Te acordás? ¿Te acordás cuando llegaron Los ingleses A Norteamérica? Sí Y los holandeses ¿Y qué religión ¿Qué religión eran ellos? Protestantes ¿Y qué hicieron con los indios? Bueno Los exterminaron Los fueron corriendo Hacia el oeste Y en el fondo Ya Cuando no los exterminaron Directamente Crearon las condiciones Para que los indios Fueran Muriéndose Yo que estaba estudiando Harto estos procesos Históricos Me he dado cuenta De una tendencia Que es que Los protestantes Durante estos procesos Históricos Como que Hacen algo Lo que sea La hacen Y después Empiezan a inventar Una teoría Para justificar Lo que hicieron Eso es lo que yo he visto No 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 tengo la certeza Exacta Y perfecta De la hueá Porque Tendría que Meterme en la cabeza De los hueones ¿Cachai? No puedo Obviamente No puedo viajar En el tiempo Puedo usar Telekinesis Para saber Qué pensaban Los hueones Pero lo que Si he mirado Es que Siempre hacen Unas cosas Y después Empiezan Las conversaciones De que Oye Mira Nosotros En realidad Hicimos esto ¿Por qué Tenemos tal Motivo Para hacer ¿Cachai? Es como Es como Es como Que ese Es como Que ese Ese Pulitismo Lo Digamos Los lleva A incluso Querer justificar Las cosas Que hicieron mal Y querer Plantarlas De una forma Que no No se No sé No No sé No tengo idea Yo lo que Te digo Es que Hacen una hueá Y después Empieza a salir Una teoría Que le da La razón A la hueá Que hicieron Eso es lo que Veo yo ¿Me entendí? Como intentar Decir Claro Como querer A ver Voy a ponerte El ejemplo El ejemplo Que ya Se volvió Canónico Digamos En este canal Los hueones De los protestantes De los puritanos Se volvieron locos Porque Hueón El rey De Inglaterra Se había convertido Al catolicismo Y te había tenido Una guagua Y la bautizó Católica Y los hueones Se empotenciaron Al máximo Entonces Fueron a buscar Al rey De Holanda Que estaba casado Con la hermana De este hueón Que era Canuta Y los pusieron En el poder Hicieron un golpe De estado Entre los protestantes Con el rey de Holanda Y la hermana Del rey de Inglaterra Hicieron un golpe De estado Y sacaron una patada Al rey de Inglaterra El rey de Inglaterra Se fue Y después volvió Con un ejército Hubo un par de guerras Civiles Y los hueones Masacraron católicos Pero así como Por deportes Se dedicaron a matarlo A violarlo A descuartizarlo Y toda la verdad ¿Ya? Y Después de eso Estos mismos Los mismos personajes Que hicieron estas cosas Una vez que ya Las habían hecho Le pagaron A un caballero Que se llamaba John Locke Para que escribiera Cosas como Cartas sobre la tolerancia Que es el libro Donde dice que Se puede tolerar Cualquier religión cristiana En una sociedad Menos los ateos Y los católicos Los ateos Porque no tienen moral Y los católicos Porque responden a Roma Así que son traidores De la patria Y son traidores Por automático ¿Ya? Claro Ya Entonces ¿Qué es lo que te dice eso? ¿Qué es lo que te dice Un grupo de personas Que va Se organizan Pum Matan a un montón de gente Por una razón Y después le pagan A una persona Que luego Escribe un libro Que explica Porque está súper bien Sacar de la sociedad A esas personas Que justo hace unos años Porque es distinto Por ejemplo En el comunismo En el comunismo Marx dijo Oye mira Si aquí los burgueses Los planetarios La cacha La espada Vamos para allá Vamos para acá ¿No es cierto? Y después Vinieron los comunistas Y mataron A los no sé cuántos Y a los no sé qué ¿Cachai? ¿Sí o no? Sí Así fue ¿O me estoy equivocando? Sí Así fue ¿Cierto? Las cosas se escriben Las cosas se escriben Y después se hacen Exacto Eso es lo normal Para mi gusto Claro Entiendo que eso es lo normal Así debería ser Claro Es una cosa pensada Digamos Previamente Y después se aplica Claro Y acá tú decís Que lo que pasa Es que Hacen las hueás Y después Y después de hacer las hueás Empiezan a salir Algún tipo de Justificación teórica Ya ¿Qué es lo que pasó? El mismo John Locke Este Habla de la Esclavitud Por prisioneros de guerra Que está justificada En su tratado Sobre el gobierno civil También todo esto Financiado por los hueones Que De los parlamentarios Puritanos De la revolución gloriosa Entonces Habla sobre La La legitimidad De la esclavitud Eventualmente Eventualmente Van a Darse cuenta De que Por un tema Biológico Que está muy de moda Decir que Son constructos Pero por un tema Estrictamente biológico La gente La gente de África Trabaja O resiste mejor El El trabajo En el campo Físico Exacto El trabajo físico En el campo De lo que lo resisten Los compadres Y especialmente Claro Especialmente Si el clima Es un clima Digamos Más tropical Con más calor Claro Resisten mejor Tienen mejor Tienen mejor Bueno Tienen una fisonomía Bastante buena Para lo que es La fuerza Y todas esas cosas Perfecto Entonces ahí En esa situación En ese momento Aparece Empieza a aparecer Las primeras teorías De que dicen De que los negros Son intrínsecamente Inferiores Que los blancos Y sale El movimiento Wasp Que es uno De los primeros Movimientos racistas La mayoría La gente Ni conoce De su existencia Pero De ahí lo explico El punto es que Una vez que Dejaron de esclavizar Lo que primero Lo que primero Esclavizaron a los ingleses En la Corea América del Norte Que fue Irlandeses Escoceses E italianos Por católicos Cuando dejaron De esclavizar A esa gente Y se dieron cuenta De que comprarle Los prisioneros de guerra A los negritos Era mejor Negocio Eran esclavos Que tenían Mejor respuesta Un mejor rendimiento Sobre el capital Un mejor rendimiento Marginal del capital En ese momento Los hueones Empiezan a escribir Que los negritos Son inferiores Y los blancos Son superiores En ese momento Y se empiezan A desarrollar Estas teorías Y la primera Estas teorías No diría yo Que es la más antigua Pero fue la más importante Porque de hecho Fue la que fundamentó El cubo clano Hasta el entrado El siglo XX Es esta De los WASP La teoría WASP Original Que hoy en día Todavía hay gente Que es WASP Pero no tienen La teoría original La teoría WASP Original Es una mezcla De De sionismo ¿Cómo se llama esta cuestión? Esotérico Una especie De sionismo esotérico Medio mazónico Calvinista Del nacionalismo británico Voy a explicarlo Según la filosofía WASP Según esta teoría Los verdaderos Los verdaderos Israelitas Los descendientes De las tribus Perdidas de Israel No son los judíos Sino que son Los anglosajones Porque Los sajones antiguos Se siguen llamar Isaacsons Que en sajón antiguo Significa hijos de Isaac Ah ya Si ¿Te das cuenta que es Rebuscada la hueá ¿Cierto? Si o no Demasiado Es claramente Rebuscada la hueá Ya Pero por ejemplo Entonces ellos empezaron a decir Que ellos Ellos eran la raza superior Y que por eso ellos Eran tan Protestantes puritanos Porque el protestantismo puritano O sea Calvinista Era la versión original Y ellos eran los Predestinados Y ellos eran los Predestinados ¿Te acordás que el calvinismo puritano Es el calvinismo Tiene esta volada De la predestinación Si ¿Y a quiénes son los predestinados? Bueno De acuerdo a los WASP Los predestinados Son Los White Anglo-Saxon Protestant ¿No es cierto? Los Blanco Anglo-Saxon Protestantes Esos son los Predestinados Los demás no están Predestinados Chusba Que no está predestinada Al paraíso Como nosotros Y Esa fue la primera teoría Racista Después empezó a salir La volada más científica Y se empezaron a sacar Los alemanes Cuando les dieron permiso A los alemanes Para que tuvieran Alguna que otra colonia En África Empezaron a desarrollar Las primeras teorías Racistas Como científicas Se supone ¿No es cierto? Midiéndole los cráneos A la gente Y toda la hueá Pero Yo Pero la noción De superior Inferior Que había surgido Originalmente Con la conquista Española De América Pero que decía Superior Inferior En el sentido Que nosotros Tenemos la verdadera fe Nosotros tenemos El evangelio Y en la medida Que nosotros Les transmitimos esto A los indios Los vamos igualando Esa era la noción Superior e inferior Desde la que se justificaba La conquista de América Esta nueva noción Luego viene La segunda noción Superior e inferior Que es la de los wasps Que viene de los puritanos Y todo lo demás Nosotros somos Desde el principio O sea El Mayflower Ya estaba claro Que los indios Se tenían que morir O correrse Porque estos buenos Iban a ocupar esa tierra Porque esa era su Nueva Jerusalén La nueva Jerusalén Y todo lo demás Pero no hay ahí Como una Como una Una descristianización Iniciándose Porque el hecho De que ya Tú pienses que Un ser humano Que lo creó Dios Es necesariamente Inferior a otro No hay ahí como Un proceso De descristianización En eso ya O sea Depende de cómo lo veáis Porque los hueones Son puritanos Porque el puritanismo O sea Son calvinistas El calvinismo Habla de la predestinación Y todo eso Dios hizo unas personas Para que vayan al cielo Y hizo otras Para que vayan Al infierno Para que se pierda Con toda la intención Del mundo Dios dijo Oye mira A Juanito Lo voy a hacer Para que se vaya Al infierno Y a Merengano Lo voy a hacer Para que se vaya Al cielo Esa es la La teología ¿Qué libertad existe? ¿Cómo? Ahí no existe Ahí no habría Ninguna libertad Porque ya Alguien estaría Predestinado Para perder Si hiciera Lo que hiciera Se pierde Es que Cuidado con eso Porque la idea De que alguien Esté Predestinado Para perderse Está en todas Las religiones Cristianas Ya Lo que pasa Es que predestinado En la mente De Dios Que conoce El futuro Ah ya Ya Dios No puede No saber El futuro Entonces Hay que tener cuidado Porque ¿Qué es lo que pasa? Que va a agarrar Este El calvinismo Va a agarrar Esta noción De predestinación Dura Que dice Si Dios Conoce el futuro Entonces el futuro Ya pasó Entonces yo no tengo Libro de abrigo Ya Y está la Predestinación Tradicional Que Yo tengo Libro de abrigo Pero Dios Ya sabe Lo que voy a elegir Yo no sé Y voy a tener que Tengo mi voluntad Y voy a hacer un esfuerzo Para elegir lo mejor Pero Dios ya sabe Si le puse bueno O no le puse bueno Y si lo logré No lo logré Claro Oye Siguiendo con el tema De la raza A mí la verdad Es que yo te digo que Mira A mí el tema De la Dale El tema de la raza A mí me Si hay razas superiores O inferiores Toda esa hueá Pero los nazis Van a ir en un racismo Súper distinto Ojo Por ejemplo Las leyes De Nuremberg Que demuestran El racismo Como decimonónico Que venía De los calvinistas Después de los alemanes Científicos Y todo lo demás Y que se va a terminar Plasmando Jim Crow Y en todas estas cosas Las leyes Gringas De segregación Ese es el racismo Clásico Que ya ha llegado Como 300 años 200 años Desarrollándose Como teóricamente Ese racismo Tiene una estructura Y en Estados Unidos Tenían la ley De la drop of blood Que decía Que si tú tenías Una gota de sangre De un negro Era el negro Era el negro Sí Sí Por eso que hay Un montón de gringos ¿Cómo se llama? Que son mulatos Mulatos Que por ejemplo En Brasil O en América Serían Gente con mestiza Común y corriente Claro 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 Sería un mestizo Normal Y nadie Y allá son negros Hay ¿Cómo se llama? Negro totalmente Hay un basquebolista Creo Hay un basquebolista Oye Will Smith Will Smith Es como 70% blanco Obama Era 50% blanco Es así Pero 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 De acuerdo Al racismo tradicional Anglosajón Y cientificista Son negros Son negros Sí En cambio En cambio El racismo De los nazis Tú Con un 75% De alemán Eras alemán Ah ya Pero ¿Cachayo? ¿No? O sea En el racismo tradicional Cientificista Que surge Que se desarrolla Tú Erís Erís blanco Solo si tenés 100.100.000000% De sangre Blanca Y si no No erís blanco Nomás Y sangre se acabó Y fin de la discusión En cambio En el racismo De los nazis Hay una diferencia Importante Porque no es un absoluto Hay una relatividad De que si tu abuelo Y que si la abuela judía Era mujer O si era un abuelo judío Eso también entraba En consideración Porque si era abuelo judío Incluso valía menos Y hacían Matemáticas Y decían Sería alemán ¿O no? Los nazis Vienen de otro lado Y su racismo Viene de otro lado Viene de las modas Ocultistas Del siglo XIX No de las modas Racistas Del siglo XIX Su racismo No viene Del asunto racial Termina El asunto racial Se vuelve Conclusión O consecuencia Del pensamiento Ocultista Que de la masonería Van a salir Una serie de sectas Durante el siglo XIX Que van a practicar El espiritismo El animismo Y toda esa cosa Hay unos grupos Yo he visto cosas Muy bizarras En Youtube Hay unos que se llaman Creo que Veganistas Creo que es un boliviano Blanco Y Esos güvenes Son adoradores De Lucifer En el fondo O sea Bueno Todos estos güvenes Son de lo mismo Estaba Estaba Imagínate Alistair Crowley Madame Blavatsky Estaban Hasta el Arturo Pratt Andaba haciendo Güeyas de la guillija Y esas cosas Estaban todos metidos En la onda Del ocultismo Y la olay Y el poder De los muertos De los demonios No sé qué Las religiones orientales Fue una moda Que hubo ¿Vale? Parecido a la moda Que hubo con los hippies Y que ahora Estamos viendo A salir Dame un segundo Dame un segundo Dame un segundo Sí En todo Este asunto Va a salir Una tendencia Que dice Relación con Pensar Que Era una mitología Que de hecho Plantean algunos Güeyones Del partido Fascista Italiano Y que van a seguir Planteando Güeyones Hasta mucho después Es que existiría Una Un momento Primigenio Donde Como un momento Pre-torre de Babel Por decirlo así Donde la humanidad Era una Estaban todos juntos Y eran felices Pero Se mandaron Alguna cagada O sea Una historia Un relato de la caída Distinto del cristiano Pero un relato de la caída En ese sentido Es similar Se van a mandar Una cagada Y cuando se manden Esa cagada Estos Güeyones Van a ser Divididos En grupos En bloques En tribus En distintas Güeyas Igual que en la Torre de Babel ¿Ya? Ya Que Cada una de ellas Va a conservar Una parte De la información Tradicional Ancestral Espiritual Esto también es muy gnóstico Porque tiene que ver Con que la humanidad Vuelves La humanidad Son pedazos De un dios Que se rompió Claro Eso ya estaba presente En algunas sectas gnósticas Entonces Cada grupo humano Se lleva un pedazo Del rompecabezas Para volver a ser dios ¿Ya? Y aquí Se toman De partes Del Mahabharata De distintas cosas De mitos Ancestrales De los paganos De aquí De allá Y de no sé dónde Y entonces ¿Qué es lo que van a ¿Cuál va a ser la teoría? La teoría va a ser Si la Cada raza Tiene un trozo De la información Si las razas Se mezclan Esa información Se diluye Y se pierde Y desaparece Y nunca más Nos podemos volver A ser dios Ah ya Ya Y eso Eso Hitler en específico Nos habla de eso Pero escritores Del partido nazi Que son Escribiendo estas cosas Antes de que Hitler Pensara en pensar En estas cosas Y que tenían revistas En la época En la que Hitler Leía esta literatura Y todo Escriben este tipo De relatos Y este es uno solo De los miles De tipos de relatos Mezclan Nosticismo Con hinduismo Con 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 racismo Con cosas De Atlántida De hiperbórea No sé Que fundamentan La idea Del racismo Y también Un escalafón No cierto De razas Que habían quedado Mejor conectadas Con su lado divino Que también hablan Del tema Por ejemplo De los judíos Que si los judíos Son Son como Unos buenos Que no tienen arreglo O que son unos buenos O si son unos buenos Que si tienen arreglo Todo eso también Se va discutiendo En esas instancias Por parte de estos grupos Entonces Estos son grupos Descolgados De la masonería Ya Son grupos Descolgados De la masonería Que Se juntan A discutir Estas cosas Ya Y por eso Y por estos grupos En específico Yo creo que Star Wars Es una historia De la masonería En la masonería Contra la Super masonería Por decir así Que son estos grupos Esos serían como los Sith Y por eso se parecen A los nazis Y el imperio Y la weá Y por otro lado Está la democracia Y los masones normales Y los hueones Te ofrecen más poder Y conocimientos Que estos hueones Que están negando Y es lo mismo Que hacían estos hueones Cuando estaban sacando Gente de la masonería Estos gnósticos Raros De esta época Cuando iban a Decirle a la gente Oye Piensa como nosotros Somos bacanes Les decían Mira Los masones Tienen algo de verdad Pero nosotros Tenemos más verdad No tenía ni idea Tenemos mucha más verdad Tenemos unos conocimientos Que bueno Si no te salís de los masones Para venirte Para la Tule Nunca los vais a descubrir Entonces Y de ahí Salen muchas De las premisas Del racismo De los nazis Que no se parece Ni tiene relación Excepto por ser De la misma época Y por ser de la misma época Obviamente Que compartieron Alguna teoría Compartieron algún dato No vivían en una isla Pero Solamente por eso Tendrían algo en común Pero no por Como te digo Solo por haber Solo por haber existido En la misma época Tendrían algo en común Pero no precisamente Por El tema de De lo que estamos hablando De 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 que Hayan tenido Su racismo Haya tenido La misma connotación La misma búsqueda El mismo origen Bueno Uno a veces ve Comentarios Tonteras Que igual A la mujer Es gente ignorante Pero que te demuestra Una cierta forma En pensar Que ellos seguramente Lo escucharon De alguien No sé Y vi un comentario De un tipo Que ponía Que el problema De los judíos Es la raza Que la religión Es Es una consecuencia De la raza La raza Crea la religión Claro Porque ellos creen Que la espiritualidad Va en la sangre Como los testigos De Jehová Por cierto Claro El espíritu Va en la sangre La sangre Es lo que se pasa De generación En generación Los vaganos Nórdicos También creían eso Creían Que tu espíritu No solamente Es una parte De tu espíritu Que es como La parte tuya Identidad La parte yo Del espíritu Se va al Niflheim O al Valhalla O lo que sea Pero hay una parte De ti Una parte De tu espíritu Que no es identitaria Que no es tu yo Pero es identitaria En tu nosotros Por decirlo de alguna manera Se transmite A tus descendientes ¿Cachai o no? Y yo Claro Este tipo Hablaba de la raza blanca Y yo le pregunté Pero y los judíos ¿De qué raza son? No me respondió nada Porque Yo entiendo Que los judíos Son raza blanca No exactamente Pero la mayoría Por lo menos Es que no Es que no No es así O sea Es que no estáis entendiendo El racismo No funciona así El racismo No funciona como Yo te miro el color Y listo Voy a darte Un ejemplo rápido Los hindúes Los hindúes Que vivían En Estados Unidos Los ponían de negros Porque los veían morenos Y ellos Iban a los juicios Y decían Nosotros no somos negros Somos blancos Y por muy morena Que tuvieran la piel Quedaban como blancos Porque le medían la cabeza Y todo Y decían No, si tienes razón Porque los hindúes Son básicamente Europeos Oscuros En todos sus ratos En sus formas Granales Entonces Los judíos Los judíos No son blancos En un sentido racista Aunque muchos Luzcan blancos O sea Si yo me pongo En los zapatos De un racista No te puedo decir Que los judíos Sean blancos Igual que los españoles Por cierto Españoles Muy rubios Y todo lo que tú querés Pero de acuerdo A los canales No es racista Tanto del mundo nazi Como del mundo anglosajón Los españoles son negros No serían Los españoles Los irlandeses Los italianos Los griegos Son negros Ya Aunque sean blancos Aunque tengan los ojos Más celestes Son negros Porque son españoles Los italianos Los italianos Los irlandeses Son negros Para el racismo Anglosajón No sé si los nazis Tienen ese prejuicio Lo tienen con los eslavos Para los nazis Los eslavos Son negros Y los eslavos Son más rusos Que los alemanes Exactamente Yo nunca entendía Porque decían Raza inferior Oye Y claro Yo me ponía un polaco Y un alemán Y no los distingo Claro No los distingo O sea Tú me ponías un ruso Del lado occidental De Rusia Que son blancos Y a lo mejor Ojos azules O rubios Y me ponías A un belga O a un inglés Y yo de buenas a primeras No sé cuál es uno Y cuál es el otro Y Por ejemplo Incluso me parece Estúpido Porque Si tú niegas Que los españoles O los italianos Que se yo Los griegos Son blancos Estás negando Lo que yo podría definir Como la mayor La raza O los grupos humanos Dentro de los blancos Que han llevado A la Como podríamos llamar A la mayor refinación De la civilización ¿Qué querés que te diga? ¿Qué querés que te diga? Porque no vamos a decir Que el mundo Del norte Es bastante más brutito Que el mundo Del mediterráneo Bueno Eso es demasiado Evidente Por eso te digo O sea Es como que Pero no me pidas A mí que Estuvan Tengan sentido Porque yo no soy uno De ellos Yo estoy comentando De lo que Lo que conozco Como Como Persona que le interesan Estos temas Ahora El tema Que te digo De nuevo Te lo digo Súper en claro No Los judíos No son blancos De acuerdo Al criterio Racista De ver El tema ¿Ya? Y los árabes Tampoco Me imagino ¿No? Los árabes Tampoco Y a pesar De que No sé Los weones Del Líbano De Siria Algunos No se distinguen Mucho De un europeo Nada que hacer Wea de ellos Como te digo Estos weones Tienen su forma De ver las cosas Y los hindúes Y la gente De Irán Si son blancos Pero yo no Yo no Claro Por alguna razón Yo para el racismo Y me costó Asumirlo Porque yo había Profesado Digamos Ese racismo Yo no soy blanco Para el racismo Blanco Estilo anglosajón Como para el racismo Blanco alemán Yo no soy blanco Claro Porque A simple vista Si Podría pasar peor A los weones Podrían no darse cuenta Que no soy blanco Por un rato Pero ya Con un poco de conversación Ah Este bueno es blanco O sea Juan Sebastián Izquierdo Rápidamente No es blanco ¿Cachai? Así de simple Y se ha sacado Creo que Creo que hasta Creo que hasta Antes de la Segunda Guerra Mundial Por ahí Cuando los gringos Porque acuérdate Que en ese tiempo Los gringos vivían En barrios étnicos Bastante marcados Hasta antes De la Segunda Guerra Mundial En las grandes ciudades De Estados Unidos Los italianos No eran blancos No, los italianos Nunca han sido blancos Y si tú Tuvieras Tuvieras la oportunidad De entrevistarte Si tú tuvieras la oportunidad De entrevistarte Con un racista Ahora, hoy en día Con un racista gringo Convencido Realmente racista Gringo Y le preguntáis Si los italianos Son blancos Te va a decir que no No son blancos A pesar de que Los italianos A pesar de que los italianos De por ahí De Milán Turín Son ojos azules Y rubios No son blancos No Porque son italianos Me extraña la hueá Son italianos O sea, son Malditos mediterráneos Son italianos ¿Y cuál es el rollo? El rollo de la pureza Si tú eres de España O tú eres de Italia Tú eres de Grecia Tú Sí o sí Te mezclaste Eso lo sabemos O sea, yo Y conozco hueones así Que en Chile Que parecen vikingos Y tienen antepasados indios Y que parecen vikingos Mi viejo tiene antepasados indios Mi viejo Sí, pero por ejemplo Y cuando andaba hueón De Alemania Le preguntaban Si era de Finlandia Ese hueón En los alemanes Lo encontraban Demasiado rubio Le decían ¿Usted es de Finlandia? Bueno Mi papá Tiene antepasado indio Entonces estos hueones De los racistas Tienen razón Cuando dicen Desde nuestra perspectiva Ultra mega obsesionada Con la pureza exacta De todo Y con el 100% Y como te decía Que una gota de sangre Y cagaste Estos hueones Que viven en España Que viven en México Que viven en Argentina Que viven en Chile Que viven en Grecia Que viven en Italia Sí o sí se mezclan En algún momento Y es verdad No están equivocados Sí, no es cierto Pero ojo Que la mezcla Por ejemplo Porque se habla De que los españoles El tema de los árabes Los moros Pero ojo Que la mezcla También fue en el norte De África Porque si tú miras Por ejemplo Una cuestión Yo me pongo a ver A veces Las selecciones De fútbol Del norte de África Son más blancos Que negros No sé si hay visto Cómo son El norte de África No, no, no Aguanta El norte de África Fue invadido Por los árabes Y la gente Que vive en el norte De África Son árabes De Arabia Saudita De ahí viene Toda esa raza De árabes De Arabia Saudita Pero ojo De la península Árabes Ojo Porque los pueblos Que habían ahí Por ejemplo Esto ¿Cómo se llama? Los bereber Los que viven en Marruecos En alguna zona En En Argelia Ya Acuérdate que también Los manda Los pasaron por ahí Sí Acuérdate que esa zona Estuvieron dentro Del imperio romano Entonces tienen Tienen también Otro componente O sea Por ejemplo No sé De dónde Este weón Sinedine Zidane Un jugador de fútbol Que es de esa zona Y tienen unos rasgos Bien distintos Ese weón Ese weón ¿A qué se parece más? ¿A un árabe de Arabia O a un europeo? A tu juicio O sea Claramente Esa zona Claramente Siempre fue una zona De mezclas Porque el imperio romano También estaba ahí Y mil weas Pero quiero ser claro El principal componente Étnico Del norte de África De Egipto De Túnez De Libia De Marruecos Es árabe Árabe De Arabia De la península Arábiga ¿Vale? Ya Ya Y los españoles Está comprobadísimo Con los estudios genéticos Actuales Que No se mezclaron Con los árabes No No hay No hay Ninguna De todas las investigaciones genéticas Que se han hecho No hay ningún Indicio Que apunte A que los españoles Que vivían En la época De la Andaluz De la invasión De los musulmanes Y todo lo demás Se hayan mezclado Con los árabes No hay indicios genéticos Todos los estudios genéticos Los españoles Prueban lo contrario O sea Los árabes No echaron raíces No lograron Echar raíces En España Básicamente Estuvieron 800 años Y no fueron capaces De convencer A los españoles De mezclarse con ellos Ya Y ahí tú decís Que lo principal Fue la religión Lo que evitó Esa cuestión Yo creo que lo principal Fue la religión Pero Pero independiente De que si lo principal Haya sido la religión O no El tema es que No podemos saber Por qué fue Porque tendríamos que Meternos en la cabeza De esta gente Y no tenemos como Meternos en la cabeza De esta gente Pero si sabemos Que no pasó ¿Cómo sabemos que no pasó? Porque los estudios genéticos De hoy en día Demuestran Que las similitudes genéticas De España No están Organizadas desde oeste Sino que de norte a sur Que fue el proceso Reconquista Básicamente Exacto Y que todas las líneas De similitud genética Siguen las líneas Del proceso Reconquista Y eso es lo que dice Las investigaciones Y uno dice Bueno Ante la evidencia No hay nada que hacer Nada que hacer Entonces Pero bueno Los racistas dicen Volviendo un poco A los racistas Los racistas dicen Tiene que ser 100% Nada Y efectivamente Nosotros Por mucho que Sintamos De alguna manera Que Oye Que somos Más o menos Blanco Y el chileno En términos De pinta Y mucho más El argentino Y mucho más El mexicano En ciertas zonas Del centro norte De México Es súper europeo De pinta Pero para ellos Pero para ellos no Exacto El racista No te lo vas a aceptar Como Blanco Nunca Bueno En todo caso Nosotros que somos cristianos Nos importa Bien poco Esa hueá Porque Lo importante Es ir al cielo Así que Yo soy más Moreno El racismo De los nazis Ojo El racismo De los nazis El verdadero racismo De los nazis Si uno lo mira El tema de superioridad O no superioridad Es más bien Propagandístico Está presente Pero Cuando uno se pone A mirar más profundamente Desaparece Y lo único que hay Es Todas las razas Son importantes Y tienen que permanecer Tal cual como están Y no se pueden mezclar Porque si se mezclan Van a desaparecer Las razas Tienen que Todas estar puras No solamente En alemanes Los negros Tienen que estar puros Los no se cuantos Los de aquí Los de allá Tienen que estar Todos puros Y los judíos Son malos Por naturaleza Y no importa Si se convierte En la religión Que sea O si se olvidan De su judaísmo Porque tienen Una genética Que los hace ser malos Exactamente Porque como te decía Yo con ese tipo Que tuve discusión Me dijo eso Eso es lo que piensan Estos hueones Pero eso viene De su relato Esotérico Gnóstico Escuático En los que Todo indica Que ellos tendrían Esta posición Esta idea De que De que Ah déjame Acuérdame ya Ellos tendrían Esta idea De que hubo Una civilización Que se perdió Un momento En que Perdimos Una civilización Bonita Importante Bacán Que teníamos Y la perdimos De puro logis Y Y como se llama Esta hueá Y el Y los que tuvieron La culpa Los que tuvieron La culpa Fueron los judíos Y como esta cuestión Es bien gnóstica Como esta cuestión Es bien gnóstica Al entender De esta gente Las distintas razas Tenemos como una pieza Una llave ¿No es cierto? Para Acceder A Volver A unirnos En una cosa De ser como Dios ¿Vale? Super gnóstica la cosa El ser humano Va a juntarse de nuevo En La naturaleza divina Eventualmente Porque tenemos Esa potencialidad Y Y Tenemos Y están estas piecitas Y hay que cuidar Estas piecitas Pero hay un solo grupo De seres humanos Que no es de ese Dios Sino que es del demiurgo O sea del Dios malo Que creó en este mundo Y esos son los judíos Porque los judíos Necesitan oro Los judíos comen oro Y le sacrifican oro Al demiurgo Porque el demiurgo Es un Dios Que está obsesionado Con el oro Y con el dinero Y el dinero Le permite al judío Mantener A las personas Atadas a este mundo Esa es la Esto es propaganda Está en los libritos De los niños De los nazis Los libritos del Hitler Está en los libros De los nazis Por doquier En la propaganda Nazi por doquier Los judíos Mediante la manipulación Del dinero Según los nazis Obligan Ojo con la palabra Obligan A todas las demás Personas del mundo A vivir Preocupados Del dinero Y al estar Todos preocupados Del dinero Están todos Atados A este mundo Y estando Todos atados A este mundo El demiurgo Gana Por decirlo En forma Bien simple Ya Pero al final Estos mismos Hueones Cuando se convierten En regímenes Políticos Terminan siendo Más materialistas Que la cresta O sea Ellos acusan Que no Ellos dicen Nosotros nunca Jamás nos preocupamos De eso Nosotros nos interesaba La gloria De no sé qué chucha Y la grandeza No sé qué hueá Pero Y eso juzgue usted Digamos Yo no De nuevo No voy a ponerme A decir cuáles son Las intenciones De la gente Porque no lo sé A menos que sean Mea evidentes Pero Lo que sí veo Es que Tienen una capacidad De fantasear cabrona Eso sí que está claro O sea Nadie me puede decir Que estos hueones No son Unos creativos Culeados cabrones O sea Hueón Puta Ya Marvel Se quisiera Esas historias Para ser cómico Sí Hay historias Por ejemplo De que Habían indios Que eran No sé Porque eran Descendientes De vikingos Y que Los de acá Los indios de acá Venían De los De los De los Vikingos Frisios Según Este hueón Del Miguel Serrano Claro Eso se lo leía Miguel Serrano Que En Argentina Que los Mapuches Eran Frisios Eran unos Vikingos Frisios Sí Sí Yo también Le leía Ese viejo Eso Y a otro Hueón Creo que Se llama Uno que Se puso Nimrod De Rosario Que también Escribió Uno El secreto De Belicena Vilca Algo así No sé Qué También Así Súper Fantasioso Y Un montón De hueás De ese tipo Así como Esotérica De un súper Secreto De que No sé Qué De que En algún Lugar Estaría Hitler Escondido Claro La paz En la Antártica En la Antártica En la Isla Frans Un montón De historias Claro Un montón De cuestiones De ese tipo De que La Atlántida Y no sé Qué Pero bueno Pero todo eso Tiene que ver con esto O sea Al final del día Es eso Y Y no Y no hay mucho más Uno puede ponerse a buscar Y no hay mucho más Es verdad que Este tipo de cuentos Este tipo de relatos Este tipo de historias Fantásticas Mitológicas Cobran Mucha Varidez Cobran Mucha fuerza En un momento Como por ejemplo El actual Donde Los judíos Están portando mal Y todos lo estamos viendo Claro Sí Entonces La gente más sensible Por ejemplo Con el tema humano Está diciendo Oye mira Están masacrando a la gente En casa No sé qué Y la gente más sensible Con otros temas Más políticos No sé qué Están viendo Como por ejemplo Por opinar Alcán Y a Wesley Cerraron todas las cuentas Etcétera Oye Eso de que estos Mujeres Tenían poder Era verdad Claro No Si tienen poder Pero Ya no No Pero es que Mucha gente pensaba Que no tenían poder Y que era una mentira Con piranoico Y ahora están diciendo No Si tienen Pero Si tienen Tienen Pero no tanto No completo Claro Pero Pero Ese tipo de actitudes Que ellos mismos toman El rabino Schmauly Claro La locura que se mandó Esta de los videos Que hizo así como cagado a la cabeza El hecho El hecho que el Ben Shapiro Haya echado a la candan Somens por decir Cristo Rey No sé qué Todas esas cosas Hacen que estos cuentos De que los judíos Trabajan para el diablo Para el demiurgo Y le dan oro Y no sé qué O cualquiera Pueden inventar unos Porque son creativos Estos buenos Pueden inventar unos Más chistosos El punto es que Todos estos cuentos Empiezan a sentirse reales Se vuelve mitología real De la población Y con el paso del tiempo Claro Entonces Ojo Si hay algún judío viendo Esto no es antisemitismo Esto es real Corra la voz Si ustedes no se mandan cagadas La gente se va a seguir Riendo de las historias Que cuentan los hueones Que los odian Claro Pero si ustedes Empiezan a portarse Como el pico La gente se va a acordar De esas historias Y las va a encontrar ciertas Y entonces Le va a pasar lo mismo de nuevo Y no es la idea Así que Pórtense bien Sí Exactamente Si quieren seguir existiendo Claro Y aparte No, por ejemplo Hay un tipo Un católico Es católico Enlandés Pero de origen Enlandés Que vive en Estados Unidos Que se llama Michael No, y Michael John Y ese hueón No sé si es nacio o no Pero Pero prácticamente Todo lo que escribe Hueón Es en contra de los judíos Yo leo los artículos De él Tiene una Una página Que se llama Culture Wars Y Siempre Cada cosa que hables En contra de los judíos Cada cosa Cada cosa De que Por ejemplo No sé Vamos a inventar En Estados Unidos Los negros Le queman la tienda A unos judíos La culpa es del judío El judío Fue el malo O sea Porque el judío Se cagó a los negros No sé Los hizo al eso Entonces Está bien que los negros No sé si está bien Pero de alguna manera Lo da a entender De que Puta Ellos se lo buscaron Por decirlo así Mira lo que dice acá Este buen Este buen De Julián Ávila Dice ¿Qué opinas De la supuesta maldición A los descendientes De Caín Que supuestamente Justifica el sufrimiento Histórico Y sometimiento Que ha sufrido La raza negra Primero que nada No es cierto Que haya habido Sufrimiento histórico Y sometimiento histórico Que haya sufrido La raza negra Porque todo el asunto De la pelea Con el tema De los negros Y los subsaharianos Y todo ese Todo ese tema Empezó Como en el siglo Diecisiete Dieciocho ¿Vale? O sea Es algo De ayer Literalmente Era algo que pasó ayer Antes de eso No había estado Y Segundo Nada que ver Los negros Con Caín Porque Todo lo que pasó Antes del diluvio Da lo mismo En términos genealógicos Porque después Del diluvio Viene No es Y no me tiene tres hijos Cam Jafet Sem Y Sem Claro Los de Sem Se fueron a vivir a Asia Y luego Poblaron América ¿Ya? Los de Cam Se fueron a vivir a Los de Cam Se fueron a vivir a A ¿Cómo se llama? A África Y los de Jafet Se fueron a vivir a Europa A Europa Sí Fin del Del asunto O sea Eso tiene Ese nivel De Ese es todo ¿Bien? Bien Entonces Se supone Que Cam Tiene una maldición Porque vio al papá En pelota No lo voy a decir Se supone que es bíblico Claro Escuchaba esto No he leído yo El pasaje Pero se supone Que es bíblico Dice Vio la vergüenza De su padre Una cuestión así Dice que Porque fue cuando Noé se emborrachó ¿No? Plantó las uvas Y le mandó una cura después Y parece que este weón Entró Estaba con una cueva Noé No sé Y no sé si se burló De que lo vio en pelota Una cosa así Y alguna maldición Sobre Cam Claro ¿Cómo interpretar Esa maldición? Hay mil formas de interpretarla Hay gente que va a decir No, sí Porque por eso Pasó lo que pasó Con los negros La esclavitud Y la cachalepa Si queréis lo interpretaría así Pero yo te digo Que bueno Ese es un castigo Que llegó Muchos miles de años después Porque Se demoró Se demoró demasiado Claro De hecho fíjate tú Que Ustedes ¿Saben ustedes Por qué se fundaron El Marine Corps? El US Marine Corps El cuerpo de marines De los Estados Unidos ¿No? Sí, yo sé ¿Por qué? Yo sé Se fundó Porque en el norte de África Habían unos piratas Que se llamaban Berberisco Que tomaban prisioneros A tripulaciones europeas Y las tomaban Se las llevaban Y cobraban Y cobraban Por el secuestro Incluso Bueno Es un poquito Es un poquito Más pintoresco Pero bien Ya Los US Marine Corps ¿No? El cuerpo de El cuerpo de marines De los Estados Unidos De los Estados Unidos Sí Se fundó Porque Los mercantes gringos Iban por la costa de África A hacer negocio Incluso a comprar esclavos Y de repente Los agarraban Los piratas negros Musulmanes Los agarraban Y se los llevaban esclavos Los guanían por esclavos Y terminaban como esclavos Pasaba Sí Entonces Iban a comprar esclavos Y terminaban siendo vendidos Como esclavos Al interior de África Claro En esa situación Tomás Jefferson Viajó A África En específico Se entrevistó Con el rey de Marruecos Y con otros Monarcas locales Tomás Jefferson Como Creo que en ese momento Era ministro de Washington O Presidente mismo No sé Pero él viajó Personalmente A conversar Porque este era un tema Importante para él Era un tema Problemático Entonces Él les dice Oigan ustedes ¿Por qué Están haciendo esto? Nosotros no estamos en guerra Las reglas Internacionales De la esclavitud Dicen que Para yo ser esclavo tuyo Primero tenemos que haber ido a una guerra Y yo tengo que haber perdido Y yo ser tu prisionero Y Esto Hasta donde nosotros entendemos Estados Unidos No está en guerra con Marruecos Ni con todos estos Distintos Monarcas locales De Claro De estos distintos Reinos africanos Y los güeyes le dijeron El Corán dice Que si ustedes no son musulmanes Y nosotros tenemos ganas De esclavizarlos Los esclavizamos Y Thomas Jefferson dijo Ah ya Entonces yo voy a crear Una marina de guerra Y cuando ustedes El próximo arco Que ustedes esclavizan Nosotros vamos a venir A mojar la puta zorra Y fundó Los Marien Corp Y los güeyes De los negritos Cuando vieron Los Marien Corp Dijeron Nunca más Dijeron Nunca más Ya si Tienen razón No nos conviene Exacto Y eso es Y así Bueno El tema El tema este De que los negritos Pobrecitos Han sido esclavos De los otros No es históricamente Correcto No es que históricamente Sea falso tampoco Ojo No No Pero hay más matices En el tema O sea Hay más cosas Y una de esas más cosas Por ejemplo Es que los negritos También andaban agarrando A los gringos Como esclavos Exactamente No y O sea Si nos vamos históricamente Durante todo Lo que fue Hasta el siglo XIX Toda la gente En España De ahí viene la frase No hay moros en la costa Porque los moros Iban a secuestrar A las chiquillas Para llevárselas Claro A los arenes Del otro A venderlas En los arenes De los grandes costados Pero ojo Ojo No solo las chiquillas Sino si el chiquillo Era buen mozo También Porque En esas zonas Del norte de África Tienen gustitos Medio Extravagantes Bueno Pero hasta el día de hoy Mujeres Niñas Pequeñas Que desaparecen En Europa Que desaparecen En Estados Unidos Incluso en América Aparecen en subastas De niñas pequeñas En matrimonios En subastas Para esposas En En Maravilla Saudita Eso es real Y eso Y eso es Hasta hoy Y hombres Y niños En Arabia Saudita Tengo entendido Que eso es ilegal Estoy hablando De las Bastas legales Legales de Arabia Saudita No estoy hablando De cosas clandestinas No estoy hablando De que en Arabia Saudita Legalmente Presentan a las niñitas Y los saudíes Levantan la mano Y ponen plata Y se casan Con las niñitas Y esas niñitas Son secuestradas En Occidente Eso hasta hoy Claro Y obviamente Buscan niñitas Más o menos rubias Porque eso es lo exótico Que les gusta Estos buenos Claro Sí El gusto que tienen No pero No solamente eso Sino que también Robaban jóvenes Niños Porque les gustaba Les gustaban los niños Y tenían esos gustos Raros también Degenerados Digamos También hacían eso En Italia En España En Grecia Robaban Niños Así que Los blancos También han sido Bueno Bueno La palabra esclavo La palabra esclavo Tiene que ir con los eslavos Y los romanos Y los otomanos Se dedicaban A buscar Esclavos Siempre por la zona Ahí de Moldavia Ucrania Rumanía Pero bueno Bueno Y en África También se esclavicen Entre ellos Y o sea En algún momento En algún momento En Estados Unidos Más de la mitad De los esclavos Eran irlandeses Y en otro momento Empezaron a ser Todos los esclavos Negros Y de hecho Habían negros En Estados Unidos Que eran libres Y tenían esclavos Negros Y justo por esa época En la que todos los esclavos Empezaron a ser negros Y los esclavos Que eran de De otros colores Empezaron a desaparecer Justo ahí Empezaron a haber Unos descubrimientos Respecto al tamaño El cráneo No sé qué Es mucha coincidencia Es como que justo Después de un golpe de estado En el que derrocan A un rey Empiecen a teorizar Sobre el gobierno Civil Y la necesidad Del poder Del parlamento Y de que la gente Vote O sea Lo que sucedió también Y justo Justo O sea Mataron Y justo Después de eso Empezaron a conversar Estas cosas Qué cosa más rara ¿No? Sí Parece ser un modo Goberandi De estos hueones De los gringos Yo estoy Empezando a pensar Que si me pongo A investigar fuerte Que si me pongo A investigar duro Voy a encontrar Que el tema este Del destino manifiesto ¿Ah? ¿Lo que está ahí? Sí Estoy seguro Que terminé Encontrándome Con que el destino Manifiesto Lo inventaron después Después de Yo creo que sí Después de que Llegaron a la A la Ciudad de la Pacífica Y me dijeron Ah es que nosotros Teníamos Un destino manifiesto Y no sé qué Pero no sé Tal vez me estoy equivocando Pero voy a seguir Investigando Porque esto hueón Es como que De alguna forma Que es más o menos así Dale cuenta Última Última cuestión ¿Tú crees que existan Razas que son A ver cómo decirlo Que tienen más problemas Para adaptarse A la vida urbana ¿Crees que existe eso? Yo creo que existen Razas que desarrollan Distintos tipos De vida urbana Ya Eso sería Más apropiado Por ejemplo Ya por ejemplo Vamos a poner un caso Si una ciudad Está construida Por Anglosajones ¿Ya? Siguiendo sus normas Sus formas Si yo traigo Eso no es una ciudad Para empezar Los germanos La gente rubia No hace ciudades Hace casas Muy separadas La una de la otra Que están conectadas De alguna manera Como va a poder Como va a poder Hacer Como va a poder Sobrevivir No son ciudades En el sentido De la palabra Del Civitas O de la O de la De la palabra ¿Cómo se llama esto? De la polis No son polis Si tenés toda Tenés toda la razón Porque mira En España Hasta un pueblo chico De 500 habitantes En España Es una ciudad chica Están Claro Y están Se ven unas cosas Como de dos pisos Están como unas cosas Juntas Pegaditas Hay gente que vive Junta Ahí se nota Que hay gente Que vive junta Eso es polis Eso es civitas Exactamente Y en Estados Unidos Tú lo que ves es Lo que ves es Un centro Donde hay unos Rascacielos Donde están las empresas Y después Lo otro es Básicamente Casas Alejadas Unas de otras Que las ciudades O sea ¿Cómo le podemos Llamar a esa hueá? Digamos Las ciudades Digamos Por eso te digo Las distintas Las distintas Razas Crean Distintos Tipos De ciudades Vamos a decirle así Para no Para no Enredarnos Vamos a decir Que las distintas Razas Crean Distintos Tipos De ciudades Sí Porque no tiene Por ejemplo No tiene nada Que ver Sevilla Madrid Barcelona Roma O Santiago Con los Ángeles Claro Sí También No tiene nada Que ver Porque en Estados Unidos Lo que más se parece Así como una ciudad Sería como San Francisco Nueva Orleans Nueva Orleans Que es francés San Francisco Que es española Claro Y Exactamente Claro Incluso En esos casos Como por Los gringos No pudieron Hacer esa mancha urbana Como de 100 kilómetros Para cada lado Porque No había espacio Pero Texas Es como el modelo De ciudad gringa ¿Has visto la ciudad de Texas? Enorme Hay más estacionamientos Que lugares De donde la gente viva ¿No? Los que llaman Los parking lots Y acá en Chile Por ejemplo Tú ve Laos Cuico Y Parque Arauco Y tiene como 50 pisos De estacionamiento Para abajo Para arriba Pero no tiene 50 hectáreas De estacionamiento Como hay Pasas en Texas Es como que No sé A los anglosajones Me da la impresión A mí Como que Como que quieren Depredar el espacio Como que no pueden ver Y que también tienen espacio Hay que descachar Que Estados Unidos Es un país grande Y bastante despoblado Sí, pero por eso Pero por ejemplo En Argentina Entonces los españoles Tendrían que haber hecho Ciudades iguales así Porque igual hay espacio De sobra Y nos las hicieron así Entonces es como Una hueá cultural Como que los hueones Obvio Hay un tema cultural Y obviamente Que también Hay un tema de tipo racial Claramente Claro Porque no tienen Y de hecho En Inglaterra Las ciudades Son un poco así Pero El hecho de que El país es chico No les permitió Como llevarlo A su A su esplendor Digamos Sí Ahora Los negros También hacen ciudades ¿Está bien? Son distintas También son distintas También son distintas Y los asiáticos También tienen ciudades Distintas Sorry Pero son distintas Sí Entonces No es como que Hay una raza A la que se le dificulta La vida urbana Y otra que se le facilita Sino que Cuando Se organizan Urbanamente Hacen Una organización Urbana Muy distinta Y yo diría Que la más distinta La más distinta Es la de los rubios Con la de los negros Es muy distinta Demasiado distinta Sí porque Sí porque los negros Son mercados O sea Para lo que sería un rubio Diría Oye esta hueá Es un chanchero Es un desorden Dirían Es un desorden Es un desorden Hay mucha gente Visual Caminando juntos Claro Está lleno de colores De una Hay un hueón ahí Friendo Un pollo Maya Y un hueón Vendiendo unas telas Es una cosa Como bien caótica Y el otro hueón No pues Todo está como Súper estructurado Tenís que manejar Como tres Es como Es como Cuando las minas Hacen aseo En todo caso Porque el agua Se ve ordenada No se impide Que lo esté Claro ¿Cachai? Como cuando ¿Cachai? Cuando de repente Las minas Hacen aseo Y claro Tú decís Que se ve impecable Esto Y abría un cajón Y empiezan a caerse Cosas Que se metieron A la fuerza Y que no iban ahí Y que no tenía Ninguna lógica Que estuvieran ahí Pero había que meterla En alguna parte Para que se viera ordenado Eso es una de las cosas Que yo he detectado Un poco De este estilo De organización Más Más De la gente Más rubia Sí No te lo decía Porque ¿Por qué Yo salía Con esta cuestión? Porque Estaba pensando En el tema De la delincuencia En Estados Unidos Que acaso No tendrá que ver Con que esas ciudades No están hechas Para los negros Y que por eso Tienen esos problemas De delincuencia Y toda esa hueá No 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 El problema Es mucho más simple Es mucho más simple ¿Cuál dirías tú Que el problema es? El problema es Que los gringos Los gringos Los blancos Con harta ayuda De los negros Por cierto Exterminaron La familia negra La destruyeron A propósito O sea Había Una vez que Una vez Escuché a este viejito A Thomas Sowell Hablar de eso Sí Hay una tendencia Clara De que los negros Van surgiendo En Estados Unidos Desde que termina La esclavitud Incluso Con todas esas leyes Jim Crow No sé qué La cuestión Baños separados Da lo mismo A los negros Le está yendo bien Igual Están ganando plata Están Los cabros Están Caben Las mediciones De coeficiente intelectual Van a la alza La nutrición Va a la alza La salud Va a la alza La organización familiar Va a la alza Los salarios Van a la alza La calidad de vida La esperanza de vida Todo va a la alza Y de repente Llegó el discurso De que los negros Son víctimas Y que no sé qué Y la cuestión Y que esto no puede ser Y que Y se vino abajo Y cagaron los negros Sí porque Y ese discurso Lo inventaron Obviamente Participaron En su invención Algunos negros Pero Esa hueá venía De los white liberals Todo el rato Eran los hueáles Del partido demócrata Blanquito Que habían sido De Kubusklan Antes de ayer Habían sido De Kubusklan Antes de ayer Y ahora Dijeron Hoy sí Pobres negros Y entonces Empezaron a hacer Ese racismo Como inverso Que tienen Como En vez de decir Ah negros Juliadas son como el pico Los voy a matar Dicen Ah pobrecitos Negros Juliadas son como el pico Hay que ayudarlos Es el mismo racismo Menos Yo leí Yo una vez A mí me gustaba mucho Leer a Olavo de Carvalho Yo no le he leído nunca Tengo un amigo Que le encanta Yo no le he leído nunca Yo No si tiene el libro Más o menos Tiene ese Lo mínimo Que usted necesita Para no ser un imbécil No 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 lo pongo en duda Porque los videos Que traduce mi amigo Lark Se ve que el caballero Tiene buena cabeza Y espero alguna vez Poder leerlo Y yo soy negado Por el portugués Y no sé si lo encuentro En castellano Pero negado Por el portugués Negado Pero si el portugués Que no es casi igual Que el español Bueno No Yo lo encuentro Yo veo videos Yo el italiano Lo entiendo El italiano Lo entiendo Como la gente Entiende el portugués Cuando La gente me empieza A decir No no Porque las palabras Son como iguales Y se entiende Y yo digo No Es el italiano Te estoy confundiendo No el portugués No el portugués No el portugués No se entiende nada Yo veo Yo veo Videos de De ¿Cómo se llama? De católicos En portugués Brasileños Y bueno Es como Especialmente El portugués Brasileño Se parece más Al español Porque el El de Portugal Es como un poco más Es como más duro No sé Pero A lo que iba De que Olavo de Carvalho Decía que él Cuando estaba en Porque él Se fue a vivir A Estados Unidos Antes de morir Y él decía Que era impresionante La diferencia Entre los negros Viejos Y los negros jóvenes En cuanto a la A la actitud Ya Que decía Que Que los negros Viejos en Virginia En esa zona De Estados Unidos Eran súper agradables Eran gente Súper alegre Así como Con la tremenda sonrisa Súper amable La señora Los caballeros Todo Pero que los negros jóvenes Eran los hueones Más desagradables Que podían haber Siempre enojados Siempre insultando A los blancos Enfurecidos Pateando a la perra Tratando mal A la gente Metiéndose en problemas Pero porque Les metieron el veneno Les metieron el veneno Pero si mire Si voy a deber Un hueón de izquierda De cualquier país Los hueones de izquierda Acá en Chile Yo lo reconozco Por cómo caminan Por cómo se mueven Porque andan amargados Y todo está mal Siempre todo está mal Están arreglando El mundo Y el mundo Tiene un problema Y ellos son los encargados De resolverlo Exactamente Y él dice eso De que no sé De que el negro viejo Es como O sea Los insultan Los más jóvenes Y le dicen No, ustedes son No sé Como Tío Tom Creo que le dicen Uncle Tom El nombre que recibía Aquel esclavo doméstico Que se dedicaba Al cuidado directo De la casa Del amo blanco En la época De la esclavitud Entonces se le decía Se le dice Uncle Tom Como que en jerga Se le dice Uncle Tom A aquel negro Que no está Como full Contra los blancos Porque Entonces Como También También se le dice House nigger ¿Sabes? Que es como Ya, por ejemplo La La Candan Sowing Sería considerada Una Sí Una Uncle Tom Todo el rato Se lo han dicho Un millón de veces Siempre se lo dicen Estos Siempre se lo recuerdan Claro, exactamente O Thomas Sowell Por ejemplo Ese tipo de negros Sí, sí, claro O sea Eso es lo que hoy en día Se entiende como Uncle Tom ¿Por qué? Exactamente Ojo ahí Porque Históricamente No En la época De la esclavitud De la De esos Estados Unidos Digamos De la época De la esclavitud Lo que tenemos Es que El Uncle Tom Es un negro Que Trabaja En la casa del blanco Directamente Para el blanco Y eso es lo que Lo hace El Uncle Tom Claro Y lo vestían mejor Y qué sé yo Y Claro Porque era el que Trabajaba el blanco Y la hueá Sí Claro Sí, sí, sí Pero la cosa es que Él dice eso Olao de Carval Decía que era Era impresionante La diferencia entre Esos negros Que de alguna manera Tomaron menos veneno Por decirlo así Y que eran gente Súper agradable Alegre Y estos otros hueones jóvenes Que eran una mierda Que eran Andaban con una cara y culo Peleando con todo el mundo Yo voy a deber Una feminista ¿Has visto una feminista Sonriendo alguna vez? No O sea Es comparar a una abuelita Pero si toda tu vida Gira en torno A querido un pobre hueón Que la gente lo maltrate Que el mundo lo odia Vaya a ser un hueón triste Y uno de los hueás Que pensás Y como estos hueones No empiezan a pensar De pronto Es como El mensaje típico De las películas nazis Como en American History X Claro Cuando le dicen Oye hueón La vida es corta Y estáis odiando Todo el día Y esa hueá Estáis desperdiciando tu vida Peleando contra Unos jodidos imaginarios A hueón Y el hueón dice Como que Oh sí, tienes razón Estoy haciendo puras hueás Bueno Esa hueá no aplica Solamente para los nazis Aplica frígidamente Para los progres En todas sus versiones Incluidos los que están Diciéndoles eso a los nazis Normalmente son unos hueones Que están amargados Peleando con nazis imaginarios Claro O sea Las señoras que están Por cada nazi Que pelea con judíos imaginarios Hay un progre Peleando con nazis imaginarios Eso es así No creo que haya Mucha duda al respecto Sí, por verdad Sí Es cierto esa hueá Entonces Bueno Los hueones todos enojados Espurecidos Es una mierda Es como Echa mierda Claro Una vida como Reventada Claro Y no sé Los hueones diciendo Estos negros Las esclavitud No sé qué hueón Tú nunca has sido esclado Fueron esclados Tus bisabuelos Tatarabuelos No sé Pero fue injusto Sí, fue injusto Pero bueno Sí, pero no Pero qué vamos a hacer O sea ¿Qué tiene que ir eso Con echar a perder Tu cagada de vida Estando amargado Todo el tiempo Y lleno de rencor ¿Por qué? ¿Qué beneficio tiene? Que estoy luchando Y voy a lograr Derrotar No sé No voy a derrotar a nadie Hueón Vaya a estar triste En fin Es verdad Claro Insultando Insultando Por ejemplo En Estados Unidos Ponte tú Vaya a insultar A un hueón Que a Estados Unidos No sé A un hueón Porque es blanco Entonces no sé Un hueón Un francés Que llegó A fin del siglo XIX A Estados Unidos Pero le va a echar la culpa Por la esclavitud Una hueá Y no es solamente El pobre francés Del que estoy hablando O sea Hueones Que fueron Que son hijos de esclavos También Porque acuérdate Que en la primera etapa De la esclavitud norteamericana No fueron primero Los africanos Primero fueron irlandeses Primero fueron irlandeses Sebo Acuérdate que a América Le empiezan a agarrar En la misma época En la que había pasado Lo de Cromwell recién Nueva York Se llama Nueva York Nueva York Se llama Nueva York Porque Jacobo II Duque de York Que después va a ser Jacobo II El rey Al que echaron En la revolución gloriosa Ese Jacobo II Ese Al que echaron En la revolución gloriosa Exactamente Ese Jacobo II Es el Es el que Conquista Nueva York Para Inglaterra ¿Vale? Y por eso se llama Nueva York Se llamaba Nueva Amsterdam Exactamente Si era de los holandeses Si se llamaba Nueva Amsterdam Y este huevo La conquistó Para los ingleses Y se pasó a llamar Nueva York Bueno Esa bola Claro Esa bola Que estamos hablando De la cuestión Eso pasó justo en la época Más o menos En la época En la que Cantaban los puritanos En una Una kene De católicos En Irlanda No exactamente En la misma época Pero por los mismos años Pero por ahí Entonces Estados Unidos Se empieza Antes de ser Estados Unidos Cuando era todavía Colonia de Inglaterra Porque esa sí que era Colonia En estricto sensu Se empieza a poblar Y todavía no hay importación De esclavos negros Pero sí De esclavos irlandeses ¿Tú tenías Entes pasados Esclavos? Bueno ¿En Bolayo también? Bueno Yo no Yo sé que yo no Porque Puta He revisado Varios Varios siglos Yo diría que casi Más de mil años Para atrás Y no he encontrado A nadie que Lo haya pasado muy mal Que digamos En términos socioeconómicos Pero Pero sí El hueón blanco El que le está Está enojado con él Probablemente Su antepasado Era el Esclavo Igual que los tuyos Fin Y en una de esas Tu antepasado Eran reyes O alguna hueá En África Y los esclavizaron Porque pasaba Esa cuestión Ojo Y además De repente Muchos de estos negros Son inmigrantes Residentes Que vienen De la Inmigración En África De todo este tratado Por ejemplo De los refugiados Porque en África Siempre está en esta guerra No sé qué Llega este refugiado Y a los hijos De este hueón Le empiezan a decir Que son descendientes De los esclavos Y no sé qué No No son descendientes De los esclavos Estaban en África Y estaban escapando De una cagada Que quedó en África En la que no tenían Nada que ver Los blancos En los esclavos Entonces El resentimiento A hueón El 99% De las veces Y no solamente En ese caso Sino en casi Todas las hueás Yo diría que En todas las hueás Daña al entorno Termina dañando A todos No se puede Relacionar bien Con nadie No sé qué Voy a hacer Si iría así Claro Si otra hueá Te puedo preguntar No, deja ver Si alguien más Le levanta la mano Si hemos hablado Todo el rato Nosotros dos Bueno, de hecho Ya se fueron los demás Déjenme cachar Si estamos en vivo Estamos en vivo Estamos en vivo Nos están viendo Al menos ¿Hay alguien más Que hable o no? No sé En el telegram ¿Hay alguien más o no? No, no hay nadie más Dale No hay nadie más Ya ¿Estás salvando el directo? Tú te tengo cachado Porque Sabés que Si no llama a nadie Se elimina Así que Estás aquí salvándolo ¿Qué otra mierda Te puedo Echaste el directo Al hombro ¿Qué más? A ver ¿Qué otra cuestión Puede ser? Ah Tema de ¿Cómo se llama esta cuestión? Ah, el tema de la inmigración hispana en Estados Unidos No sé ¿Qué opináis de eso? ¿Te parece que es bien? ¿Que está bien? ¿Que eso va a traer? Mira Eso No creo que sea Mira No creo que sea El gran tema Como los gringos piensan En el fondo A los gringos les molesta Les molesta Siempre les ha molestado Siempre les va a molestar Lo que les molesta de verdad Y que Hay gente que los apoya Y que se niega a reconocerlo Gente como Nick Fuentes Por ejemplo Que no se quieren dar cuenta De por dónde van los tiros Probablemente no sea de historia Estados Unidos Es un país que se ha dedicado Parte de lo que ha hecho Como su existir Ha sido Tratar de acabar con Los hispanos Y el catolicismo Y cuando agarraron Puerto Rico Pero Esterilizaron a la mitad De las minas Para que no haya hispanos Sí Sí, sí Yo me sé esa historia Y de hecho Puerto Rico Tiene un problema demográfico Terrible Ahora mismo Hasta hoy Sí Por esa hueá Puerto Rico Puerto Rico Tiene Tiene problemas graves Tiene una natalidad Como de uno Como a un hijo por mujer Creo una hueá Así Porque Problemas hasta hoy Por esa hueá ¿Sí o no? Claro Y en Quilivinas También hicieron la misma mierda Entonces Los gringos Están histéricos No con la inmigración De los africanos Que siguen llegando No con la inmigración De los De los asiáticos Que siguen llegando Los coreanos Que siguen llegando No No ¿Qué es lo que más les preocupa A los gringos? Los latinos ¿Por qué? Porque son mestizos Y son católicos Y los latinos Los gringos tienen Esta bola racista Que la llevan Desde el principio Desde que empezaron Con su cuestión de país Empezaron Empezaron con la cuestión De los anglosajones Y de la U.A. Y de que nosotros Somos los verdaderos Bacanes Y la cacha Y la paz Y de chicos Que están con eso Desde que empezó Ese país Empezó con esa idea Claro Van a seguir Van a seguir con esa idea No se puede hacer Mucho al respecto ¿Qué más querís que te diga? A mí es eso Esos son Los gringos Son así Ahora La inmigración Esa inmigración Le está haciendo bien A Estados Unidos No creo Le está haciendo peor Que otras inmigraciones Tampoco estoy tan seguro Weón Pero No sé Yo no la veo Tan destructiva Para nada Claro Llega mierda Obviamente Yo veo que los latinos Se echan a perder Cuando llegan para allá Los hispanos Se echan a perder Cuando llegan para allá Porque Los estudios prueban Demuestran que Los hispanos Que vienen de familia Practicante católica Que Que llegan allá Y que Y que Cuya familia Sigue practicando El catolicismo Los cabros Que llegan Niños Dejan Como en el 70 O el 80% Dejan el catolicismo Al alcanzar Cierta edad Sí Entonces Parece ser Que no Que los que perdemos Somos nosotros No ellos Eso Sí Las familias Las familias Se comienzan A desestructurar Bueno Pierden valor Pierden virtudes Básicamente Porque llegan allá Con la educación De mierda Todo La hueá Progre Incluso Bueno Se les destruye La familia A veces Siguiendo el famoso Sueño americano Hay un cura mexicano Que Estaba Era de No sé De Michoacán No sé A dónde Estaba retando A los hueones Que se van a Estados Unidos Le decía Pendejos Dejan a la vieja acá Y otros Se las No sé Cómo fue que dijo Se las chinga Otro cabrón Otro cabrón Se las chinga Y los hueviar Se llegan A los hijos Para Estados Unidos Y después Los hijos Les salen Putos Y como que Le está diciendo Que oye Hueón Que sea Por hacerte de plata Mira lo que te termina pasando Básicamente Se destruye tu familia Te estoy metiendo El medio de todo Claro Claro O sea ¿Vale la pena Irse a hueviar Para allá? Es como que Básicamente Les preguntaba eso Y Bueno Terminan perdiendo El idioma Mucho Después de varias generaciones Hablan en español El espantoso Los hueones ¿No? Todo el rato Te creo El spanglish ¿O no? Y No sé Pero Pero Van a trabajar O sea No Pero ojo Que por ejemplo Las pandillas Esas que hacen mierda Centroamérica No se crearon En Centroamérica Se crearon En Estados Unidos Pero ojo En Estados Unidos Ya no operan Porque una de las cosas Que los hueones No nombran Los gringos No nombran De la inmigración Masiva De los hispanos Y no sé qué Es que los mexicanos Los carteles Mexicanos De la droga Esos mexicanos Los carteles mexicanos De la droga En Estados Unidos Acabaron Con el problema De las pandillas No estoy bromeando Sí Todos los análisis Actuales Dicen que el problema De las pandillas En Estados Unidos Terminó Gracias a Que Los 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 carteles mexicanos Dijeron Ya hay que Sacarnos de encima Estos hueones Porque Llaman mucho la atención Hay muchos pacos Dando vuelta Y queremos vender droga Claro Se dice verdad Y entonces Reventaron la situación Se acabó esta hueá Y Terminaron con el Con el Limpiaron las calles Básicamente Terminaron con Limpiaron las calles Claro Hicieron la pega Que el gobierno No podía hacer Que los estados No podían hacer Hicieron los narcos mexicanos Sí Sí pues Sí Hoy en día Comparado con lo que eran No sé Años 80 90 Claro Los creeps Con los Blood Y los no sé cuánto más West Coast Claro Esa mierda Claro No Sí Pero Bueno También le están enseñando A comer mejor A los gringos Los mexicanos Esa es una cosa Importante O la guachistosa Viste Viste Esa hueá Que pasó De que De que un gringo Eh Tenía Esta hueá De Cómo Cómo era Ya Que los gringos Empezaron a reclamar Masivamente Y llamaron incluso A la A la organización Esta de De la comida De los gringos A la A la agencia Que ve la comida Creo que la Food and Drug La FDA Claro La Food and Drug Administración Sí Llamaron a la FDA Y todo lo demás Por las hojas de laurel En los En los platos de comida En los restaurantes mexicanos ¿Y por qué? Porque no conocían Que La hoja de laurel Se usaba a cocinar Nunca lo habían visto En su perra vida No tenían idea De que tú Comís Hueás Con hojas de laurel Esa parte No estaba En sus planes No estaba En sus cálculos No tenían idea De que eso existiera Y De pronto Fueron a comer A un restaurante Y el restaurante Tenía Una hoja De laurel El plato de comida Tenía una hoja de laurel Y los hueones Entraron en histeria ¿Por qué hay una hoja De un árbol En mi comida? Empezaron a reclamar Primero por internet Y después llamaron A la FDA Y los restaurantes mexicanos Tuvieron que empezar A explicarle a la gente Así como ya Antes de servirle el plato Tengo que informar Que esto tiene Una hoja de laurel Es como una hoja De un árbol Y de hecho Es la hoja De un árbol Pero es como Se cocina esto Y es una 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 Digamos un ingrediente Que no solamente En mexicano Sino que se usa En la cocina española En la cocina italiana En la cocina francesa Para que ustedes sepan Y no sé Es como Lo que tenían que empezar A decir ¿Cachai? Es una hoja Para que los gringos No Entonces Si hay cosas En las que los gringos Putas Están mejor Están ganando Hay cosas En las que están ganando Hay cosas En las que están perdiendo Obviamente Pero yo creo Le están dando Más color del que tiene Y le están dando Más color del que tiene Porque son Hispanos Por la Por la rivalidad Weón Vieja Entre Lo que es lo hispano Y lo que es Lo anglosajón Si esa realidad existe Incluso si no Si no tuviéramos Todos los problemas Que tenemos Porque los hemos tenido Históricamente Y la cacha del spa Igual Habría problema Porque hay una Hay una tensión Ahí De formas de ser Yo creo De etiosincrasia De eso Si Somos muy opuestos En cosas muy Básicas Claro Estos weones Son como fome Y frío Y trabajólico Y individualista Y soltario Y nosotros somos Totalmente lo opuesto Claro Entonces Bueno No creo que Si no hubieran habido Todas estas guerras Entre Inglaterra Y España Estas guerras Entre México Y Estados Unidos Las intervenciones De Estados Unidos En Hispanoamérica ¿No es cierto? La operación En Panamá Las bases En Colombia Todas esas cosas Que han pasado Y que han marcado Que tengan una relación Más fientensa Históricamente Y todo Partiendo por la guerra Entre católicos Y protestantes En la guerra Entre católicos Protestantes Del siglo XVII Y XVIII Si no hubiera pasado Todo eso Igual nos llevaríamos mal Pero Lo mismo que les decía A los cabros Con lo que pasa En el sur En el sur Van turistas De todos los países Del mundo ¿Ya? Pero cuando llega Un judío Todo el mundo Empieza a decir Que Oh El plan Antinia Nos van a quitar La araucanía Es una Es una Hipersensibilidad Y los gringos Tienen una hipersensibilidad Con nosotros Ellos son hipersensibles Con nosotros Más que con Otros Claro Sí Yo vi Última cuestión Que te digo ya Porque hay más cabros Igual Vi un video De un hueón Que era puertorriqueño Que estaba hablando Con la mamá Por celular En español Poco novio Y viene un gringo Por atrás Y le pegó Y lo empezó a insultar Estás en Estados Unidos Tienes que hablar Tienes que hablar inglés Y no sé qué Lo más chistoso Es que Lo más chistoso Es que si tú Revisás la legislación Gringa Estados Unidos No tiene idioma oficial Claro No tiene Pero Estados Unidos Legalmente Igual que Chile Ojo Chile tampoco Tiene idioma oficial Pero la mayoría De países Tienen La mayoría de países Tienen en la constitución O en algún lado O en alguna ley O en alguna parte Que dice En este país Habla tal idioma Estados Unidos Chile Y deben haber Algunos otros más Pero son muy pocos Pero son De esos países Que no tienen idioma oficial Así nomás Ni legal Ni tradicionalmente Y de hecho Por ejemplo Está el El Ah ¿Cómo se llama esta weá? El Pensilvania Deutsch Pensilvania Deutsch ¿Tú cachai lo que es Pensilvania Deutsch ¿No? Una versión alemana Un alemán Que se habla en esa zona Es un dialecto del alemán Que solo existe en Pensilvania El Pensilvania Deutsch Sí Porque ahí en esa zona Además los gringos Que son los imbéciles Piensan que es holandés Porque como ellos le dicen Deutsch A Holanda Claro Esa zona que no está llena De Ahí en esa zona de Pensilvania Al interior Que no está Hay muchos menonitas ¿No? Menonitas alemanes Que fueron formando Su idioma alemán Y hablan el Pensilvania Deutsch Claro Y además esto de Oye Viva en Estados Unidos Habla inglés Flaco Dile eso A los chiquillos Del Mississippi Por ejemplo Porque eso Claramente no es inglés No sé cómo se llama Pero inglés no es Sí Hay en Luisiana Que no hablan francés ¿No? Francés Luisiana No, 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 no Hablan un dialecto Tan traposo Tan acelerado Tan desordenado Del inglés Que no es lo mismo Que ya es otro idioma Ah, ya Que los australianos Se entienden mejor que eso O sea Ya es un dialecto Cabronamente Digo Bueno Los africaneros Los australianos Se entienden mejor Búscate Búscate Acentos de Luisiana Del estado de Mississippi Del estado de Luisiana Sobre todo Sobre todo De los negros No se entiende Nada 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 Es literalmente Un poco Cuando con su lengua Claro Ahí ¿Cómo se llama? Cuando los negros Hacen rap Los blancos A veces no entienden Ni una hueá De lo que están diciendo Ah, dice el Mati Que está el cajón En Luisiana Derivado del francés Bueno, pero a veces Que no me estaba refiriendo Sí No, pero tienen un montón De El gula Oscar Dice que hablan chileno Castellano No, no, no La gente confunde El castellano chileno Que es el que yo estoy hablando En este momento Con el coa Que es el hermano Ven para acá Calmao Morió en la pena Ven para acá Gánate Gánate Un poquito más Para allá Ese es el coa Ese no es el idioma Castellano Ni el idioma chileno Ese es el coa Coa se llama Ese idioma Y es pariente Está emparentado No con el castellano Ni con el español Está emparentado Con el lunfardo El lunfardo Que es el idioma Carcelario argentino De Argentina Sí Donde viene Dice esto De morfar La germu Todas esas cosas Son Del Eh Del lunfardo Y el Y el Y el coa Es como un Lunfardo criollo En Chile Los delincuentes De Argentina Le enseñaron Un idioma A los delincuentes De Chile Y ahí quedó El idioma Que tienen Los delincuentes Chilenos Que acá se llama coa Pero es básicamente Un criollo chileno Del lunfardo argentino Y el lunfardo argentino Tiene su principal Influencia idiomática No en el español Sino en el Italiano ¿De qué parte? De Creo que de Nápoles No, 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 no De Milán De Milán Ah, de ahí Lombardo, claro Sí Del lombardo Viene el lunfardo Y del lunfardo Viene el coa Sí, por ejemplo Esta cuestión De decir manjar Manjar Eso viene también De Viene del norte Italia Ya Ya vos Dejo que otro cabrón Habla ahí Sí, po Vamos a darle la palabra A otro cabrón El rato que queda Ya Chao, que estés bien El Rodrigo Que estás Levantando a mano Chao, chao Robertito Vamos, Rodrigo Hola, hola Buenas noches Te voy a subir el volumen Porque ya van a decir Que te tengo muy mejor Ahora sí, dale Yo no hablo muy fuerte Porque fumo mucho Así Pero prefiero fumar Que hablar Muy fuerte Oye Yo las hago las dos Yo fumo y hablo fuerte Qué guay Sí, es que Eres más joven a lo mejor O fumáis menos que yo No sé Dice Luis Quispe Pero si a Chile Llegaron colonias de Italia Da lo mismo Porque el lunfardo Luis Quispe El lunfardo Es un idioma Que se desarrolló En Argentina ¿Ya? De ahí viene germo Morfar Viene piola Aguja Todas esas palabras Vienen del lunfardo Que se usan en Chile Vienen del lunfardo De Argentina Y el lunfardo Que se desarrolló En los barrios pobres De Buenos Aires Entre los grupos delictuales Los grupos como de mafiosos Y todo lo demás Que venían De Lombardía Y luego está el lunfardo En Argentina En Buenos Aires Y esos grupos De delincuentes Se comunicaron A través de distintos Tipos de redes De delincuentes Con los delincuentes Chilenos Y de ahí Que venían el COA Da lo mismo Que los inmigrantes Italienos Cogieron en Chile Porque eso no inventaron Un idioma El idioma Se inventó En Buenos Aires El lunfardo En Francia Que habían Cuantos Varios Varios dialectos Y con la revolución Impusieron El de París Dice Johan Es chistoso Escuchar a un argentino Decir Utah Sí Pero creo que Utah Lo tomaron ellos De nosotros Porque la palabra Para decirle a la policía El lunfardo Es cana Y acá Se viene distorsionada Y se transforma En cárcel Cuidado con eso Ahí Johan En Argentina La policía O sea En el lunfardo La policía es cana Viene la cana Me tomo la cana ¿Cachai? Y en Chile La cana Se vuelve la cárcel Porque la policía Le ayuda Está bueno Como para Para decir De grado Podríamos decirle Al user Que Que se escribe un libro Que estudie El tema Bueno Cuéntame ¿Quieres continuar Con el tema O hablar de otro? Más o menos Porque me puse No sé por qué A mirar El directo De la Tere Marino Y con el Poduje Ya Un rato ¿No? Y bueno Que así como Al directo De la Tere Marino Con el Poduje No entiendo nada ¿Dónde salió ese directo? Uno recién Recién Que terminó hace Tú empezaste Y estaba terminando Entonces Estaban hablando De la Terecha Que el próximo Presidente Que hay que cambiar A los políticos Y pura fantasía Entonces De repente En una de esas Y me acordé De nosotros De que este Gallo Poduje Dice No si Sabéis que Yo creo que Incluso De repente Deberíamos Pagarle A estos Hueones De los Narcos Para que Para que pongan Orden Porque Estos Hueones Si hacen Las cosas Y los Otros Hueones No hacen Nada Ya Y dije Puta El hueón Pero ahí como Que la bajó Y dijo No, no En verdad No Porque yo Soy Yo soy Católico Y Y Trabajo Con Con este Grupo De gente Yo soy Feminista Y trabajo Con ¿Cómo se llama Esta Este Este Partido Cristiano Protestante El Partido Social Cristiano Es Claro Es Ahí como El Podujo Creo que Me confundí El Podujo No era un Hueón que Estaba Por El A favor Igual Un Arquitecto Yo no Cacho Ah no El Podujo Estaba Por El En Contra Que Ya Ya Lo Vi Ya 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 Se da Para Todos Lados Se da Vuelta No No Sé Rarísimo Ya Lo Tiene Muchas Soluciones En su Mente Tiene Soluciones Así como Arquitecto Y después Despoticó Despoticó Con Con este Arquitecto Francés Como se Llamaba Le Corbusier Con sus Ciudades De los Ciudades Verticales De 15 Minutos De la ONU Y le tiró Como disparó Para todos lados Pero Oye Los Arquitectos Los Arquitectos De los Últimos 50 60 Años Han Hecho Puros Bodrios En Terminos De La Durabilidad De los Revestimientos Exteriores Una Vergüenza La La Se queman Los edificios Se queman Oye Se quemó Uno en Londres Se deterioran Solo Se deterioran Solo Solo Con el aire Y el viento Y la humedad Y eso Se deterioran Y se caen Y tú veis Murallas En toda Europa Y en Europa Principalmente Porque es un continente Donde hay ciudades Muchos más antiguos Pero tú veis En Europa Y veis En América También incluso Veis muros Que tienen 500 años Como La iglesia San Francisco Y el revestimiento Exterior Más allá De los Grafitis Que los Inbéciles Le hacen Está en Perfectas Condiciones Y no hay Un deterioro Visible Y tú veis Los edificios Que se construyeron Hace 5 años Y están Hechos Mierda Que hueá Los arquitectos En qué momento Retrocedieron En el desarrollo Tecnológico De las Construcciones En un momento Y se volvieron Liberales Con ideas Fantasiosas Y creyeron Que era mejor Construir edificios Más altos Que la iglesia Esas Voladas Como en Dubái Ahora quieres Construir uno De 2 kilómetros Que demoráis Como media hora En llegar O una hora En 45 minutos En llegar A arriba A tu departamento De mil millones De Petrodólares Una volada Pero me pareció Interesante Que Podujen Ahí como que en un momento Dijo Oye Los narcos Hacen Como que le cayó la teja En ese momento Como los narcos Están haciendo la pega Que no pueden hacer Los pacos Que No hace nadie Los narcos cumplen Porque Maduro Les pagó a los narcos Para que le mataran Al hueón ese Que andaba hablando Y al hueón Le mataron Y hicieron la pega Sí Exacto Cumple Así que Nada Y que otra cosa Me pareció como Como loca Que dijo Ah Que estaban hablando No De recuperar Chile Y no sé qué Oye Compadre Estamos con Ah Decía Decía este compadre No Lo que pasa es que Con la Tere Ahí muy bien Es como Hay que Ayudar a las mujeres Yo soy feminista Y hay que ayudar A las mujeres Porque Hay muy bien Debo decirle Al Oscar Que está en el chat Hablándome Del edificio Inca Sí Los Incas Construían Muy firme Y muy bien Pero no podemos Construir Como construir Los Inca Hoy en día Por razones obvias Porque igual Es como Súper Como dicen Los mexicanos Tardado Hacer esos bloques De piedra Y de un manso Así que Pachacutec Maravilloso Arquitecto Pero no estoy Yéndome tan atrás Tampoco quiero Hablar de los Castillos Normandos No, no Estoy hablando De construcciones Normales De hace 500 años Versus Construcciones Normales De ahora Tampoco tenemos Que construir Claro Podríamos hacer Las cosas de piedra Claro que Podríamos hacer Las cosas de piedra Sí Pero bueno Aquí en Chile No necesitamos Muchas de estas Terrazas Para cultivar Tampoco Tenemos como Bastante suelo Llano Pero bueno Bueno Lo que se pusieron ahí Como conversar De toda esta injusticia De que las mujeres Están muy desprotegidas Porque Además el sistema educativo Está fallando Y las mujeres No pueden enviar A los hijos Al colegio Y que hay que poner Más subsidios Y darles plata A las mujeres Para que Puedan salir a trabajar Y entrar al mercado laboral Y puedan mandar A los hijos A la guardería Y al mismo tiempo Dicen que Que la educación Es como el pico Entonces yo digo Pero estos buenos Son tontos ¿Cómo no entienden? Vaya a mandar A tu hijo A que te lo maten Y ellos mismos Dicen que Toda esta weá Viene Puta Que le inculcan Weá A las escuelas Públicas Y están promoviendo Mandar a los hijos A las escuelas Públicas ¿Cachai? O sea Un No sé Es una esquizofrenia Pero A mí No me cae en la cabeza Es como Como que no entendieran Que B por A E igual a A por B ¿Cachai? No sé O sea Yo creo que En el sentido común Lógico Clásico Ya salió Por la ventana Y Lo dejamos atrás Y el barco Sigue andando Y está gritándonos Como a las 10 kilómetros Menos Frank Venga Buscarme Bueno No hombre Y lo peor es que hablaban De que había que tener Que lo que faltaba Era El Axel Kaiser Dijo En el Sin Filtro Lo vi porque me lo mandaron En el grupo Telegram Dijo en el Sin Filtro Que la delincuencia Se arreglaba al tiro Que era un tema de La del problema Que tenemos ahora La delincuencia Que se arreglaba al tiro Que solamente Era un tema de Voluntad política ¿De dónde sacó Ese weá Ese weá Se lo habría imaginado De escuchar cosas Como Como Boris Que escucha No sé Boris Que escucha No, no Axel Axel No escucha weá Axel Debe Que vienen a la cabeza Como los Como los indios A los hindúes No sé Que hace de solución Se le está ocurriendo Pero La única forma De solucionar El problema De seguridad Que tenemos De forma como Rápida Es con una weá Tan Tan O más Impactante Como lo que pasó En el 73 Así como Con misiles Pumis Policías Por todos lados Militares Acercando los barrios Sacando weones De las casas Subiendo los camiones A palos Una weá Que sea demasiado Gráficamente Traumante Desde el punto de vista Del poder Y la autoridad Si no pasa algo así Si no pasa algo así La weá Se va a demorar Caleta Arreglarse Y nuevos problemas Voluntad política Es un problema De generar De nuevo En la mente De las personas Que eso desapareció De la mente De las personas En el 2019 Hay que volver A meter en la cabeza De las personas El temor del Estado La verdad que hay Una guerra civil Una cosa así Porque yo sería El primero En pintar un guernica Pero hiperrealista De derecha Así como el Bosco Una cosa así Como más Los chilenos Yo les digo La firma Los chilenos Eran Estúpidos En su temor Al Estado Su temor Al Estado Llegaba a proporciones Pero mongólicas Los guáneres Pagaban las multas De tomar en la calle Imagínate Los guáneres Iban y las pagaban Cuando la guáneres Duraban seis meses Para evitar La dirección Que quisieran Era la guáneres Más fácil Saltarse las multas Del Transantiago Las multas De tomar en la calle Todas esas multas Eran las multas Más fáciles De no pagarla Y no pescar Y pasarte por la roja Del sistema Y los chilenos Por gambas Y te comprabas Una o dos No sé Esos helados de agua Pero el punto Esto es que los chilenos Pagaban la multa Hace poco 2016 2017 Los chilenos Eran multados Porque se toman Una lata de cerveza En la calle Y ellos iban Iban al juzgado Policía local Y pagaban La multa O sea Cuando Chile Era un país seguro La gente dice Oye que seguro era Chile era un país seguro Porque la gente Le tenía un miedo Patológico al Estado Al nivel de cumplir Con hueás estúpidas Cuando salió la ley De que iban a multar A la gente Por no cruzar En espacio cebra O en semáforo Al día siguiente Yo estaba caminando Por la calle Y vi como Ya nadie más cruzaba Por otro lado O los piropos Cuando la vi Le dio por prohibir Los piropos Y se robaron los piropos Automáticamente Ya La gente Tenía Tenía Pasado Un miedo Patológico Y exagerado Al Estado De Chile Y eso hacía Que Chile Fue un país Súper rico Para vivir Porque todo el mundo Se portaba bien Y en el mundo Los delincuentes Estaban mejor Porque los delincuentes Con un riesgo Muy pequeño Y con acciones Muy pequeñas Sacaban un margen De ganancia brutal Porque todos Los demás Estaban asustados Y en el 2019 El 2019 Se quema el metro Se quema no sé qué Va 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 Protesta Pa piedrazo No sé qué Y a todos los chilenos Se les cayó la teja Se dieron cuenta Se les cayó el velo Se les cayó la máscara Se dieron cuenta De que no De que este gobierno Este Estado Este aparato Policial Judicial Carcelario No era tan temible Recuperar ese temor Rápido No es posible Axel Kaiser Mándenle este pedazo Al Axel Kaiser Porque lo estoy criticando Directamente a él Mándenle este pedazo Al Axel Kaiser Recuperar ese temor Ese pánico De la gente Hacia el aparato De la justicia Del orden público No es rápido A menos Que hagas una weá Ultra Mega Cinematográfica Un golpe de efecto Psicológico Cabrón Donde Le generes un shock Similar Al que se generó Similar pero opuesto Al que se generó El 18 de octubre Lo cual No vaya a ser tú Si es que estuviera en el poder Ni lo va a ser tu hermano Si es que estuviera en el poder Porque ustedes no están Ni de lejos Al nivel de facho De hacer una weá así Sorry Mándenselo al Axel Disculpa Rodrigo Pero me estaba mandando Una ranta aquí Está bien Yo lo comparto Y Que sepa mi nombre también Porque Si no lo vamos a mandar A él A que le diga A los hueones Que se parten bien Si lo pescan Bueno Otra de las cosas Que me sorprendieron En esta Fue como una esquizofrenia Fue como Escuchar a A dos locos En un manicomio Hablar Entonces Como que habla Cada uno habla De tonteras Y el otro Como que se agarra Alguna tontera Y el otro Y conversan Conversan De estupideces Que no existen Muy gracioso Entonces Decían Bueno Que sí Que la mujer Tiene que trabajar Que el niño Tiene que ir A la guardería Y al colegio Que el estado Donde la doctrina Y donde están Los profes Que sacan Doscientos puntos ¿Cachai? No sé si doscientos Ahora ya ni sé Si hay puntos Alguna weá ¿Cachai? Pero Entre eso Yo pensaba Pero esto que hay No se dan cuenta De que De que Chile No existe Con un Uno coma trece Por ciento De natalidad ¿Cachai? Creo que estamos En uno cuarenta y cuatro Estamos en uno cuarenta y cuatro No, no, no Estamos en uno trece Dos mil veinti Veintitrés O veinticuatro La última La anterior Era Era del dos mil Veinte Si no me equivoco O dos mil veintiuno Uno cincuenta y cuatro En dos mil veintiuno Y esa es la última Que me aparece Sí, sí Es que no lo busquí En el gráfico Que aparece en Google Búscalo así como Tasa natalidad Chile Dos mil veintiuno No existe dos mil veintiuno Pues todavía Estamos recién Empezando ese año Dos mil veintitrés Entonces La tasa En el país Registró las cifras Más bajas De nacimiento En una década Con solo Ciento setenta y tres mil Novecientos veinte Nacimientos De hecho le mandé Un video De ayer Que vi en CNN Y salió Un doctor Ahí De las portales Se lo mandé Al 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 ¿Cómo se llama? Pero no aparece No aparece la cifra De De natalidad Sí A mí me pareció Y dice que bajó ¿Ah? Yo me acuerdo Algo así A lo mejor estoy alucinando Pero era En Chile Ya dice aquí La Universidad de los Andes Dice que equivale A uno punto tres Ah Uno punto tres Claro Yo me equivoqué Con la de España Parece que es uno Uno trece La última que vi yo De España Era uno treinta y seis Y era la La más baja del mundo En ese momento Claro Sí, sí Bueno A lo que iba Estos compadres Decían Hay que pasarles plata A las mujeres Mandar a los hijos A no sé qué A las mujeres A trabajar Porque El problema Es la plata Y los Y las ayudas Y el Estado Y yo pensaba Pero Pero en En Perú No tienen ni qué comer Se construyen Uno Uno edificio De ladrillos De seis pisos Que se caen En el primer terremoto Y Y las mujeres Tienen Dos Coma uno Creo Dos coma uno Está la tasa Y no tienen Ni los bonos Ni las guarderías Ni Ni van a trabajar O trabajan O sea Tienen actividades Pero No sé si Si tienen contrato Todas Y O las que tienen dos hijos Tienen contrato ¿Cachai? Porque si trabajáis Si tenís Tenís hijos No sé Se puede Pero Pero En el caso de Perú Lo veo Yo creo que Tenís que Ingeniártela De otra forma Trabajar con Los hijos Al mismo tiempo Y A ver si En la revolución Industrial En la revolución Industrial Las minas andaban Ahí Trabajando en la fábrica Con la huevo en brazos Sí Por ciudades Planificadas Como Berlín Que inspiraron a Marx A Escribir su O sea En toda Inglaterra En Francia Las minas Están trabajando Con la huevo en brazos Y era normal Y no pasaba nada Y ahora Para que las minas Tengan más hijos Les vamos a dar Un prenatal Y un postnatal Y los abuelos No tienen hijos Y se quieren ir De vacaciones Con la plata La abuela La bisabuela Estaba trabajando En la fábrica Con la abuela En brazos La bisabuela Estaba trabajando En la fábrica Con la abuela En brazos Pero ella No está No está En una situación Económica Para tener hijos Con prenatal Por natal En un país Con esperanza De vida De otra hueá De otro nivel ¿Cachai? Cuando Chile Era como Haití Mi abuela Quedó viuda Se casó Con mi abuelo Juntaron Las dos familias Mi abuelo Se había quedado Vivo también Entonces se juntaron Se casaron Quince hijos ¿Cachai? Y trabajaban En el campo Y mi abuela Hacía lo que Tenía que hacer Y mi abuelo Lo que tenía que hacer Y los quince hijos Se murió uno ¿Cachai? De haber muerto Otros Por qué sé Otras cosas Uno se murió De un accidente Cazando Y Pero bueno No No ¿Cachai no 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 fue que No tuvieran Bonos Ni Ni Guardería O un trabajo Con contrato No Flaco Estoy equivocado Ellos no tenían Las condiciones Economicas No las tenían Entonces yo pensaba Estos gallos ¿En qué planeta viven? Que dicen esto Y tienen al lado Un país como Argentina Un país como Perú Un país como Bolivia O sea ¿En qué? La tasa La realidad Cree que en Argentina También se fue a la verga Estamos un segundo Seguro de que también En Argentina Se fue a la mierda Pero están cerca De dos creo Están como en Uno Ocho Uno nueve Uno noventa y algo Bueno Oye Y súmale eso Que en Chile ¿Cuántos de esos niños Nacieron en Son de extranjeros De bolivianos De peruanos Que vienen a Chile A aprovechar el sistema La cantidad de nacimientos Bajó de 777 mil En 2014 En 2014 A 529 mil En 2021 Tienen el triple De nacimientos Que nosotros Y tienen menos Del triple De la población Yo diría Que su tasa De natalidad Está por debajo De la nuestra Puede ser Puede ser Ahí hay que ver Cuánto pesa Buenos Aires Y las provincias Rosario Cuántos extranjeros Están Pero no encuentro Datos de tasa De natalidad Así como tal cual Como siempre Se ha calculado Yo creo que Las están escondiendo Con la pandemia Como que se Se hicieron los hueones Pero yo le mandé A ¿Cómo se llama? Se me olvidó Datos.gov.ar Ahora estoy en Datos.gov.ar Le mandé un Esa debe ser La página favorita Del Miley Datos.gov.ar Seguro Se la conoce De memoria De la cita Entera De la cita De la recita Pero sí Así es la cosa Bueno y en Israel También tenéis Como un grupo Que tiene Guagua Y otro grupo Que no Y que es Un grupo Que LGTBQ No sé qué Y no tiene Guagua Y los otros Que son Tener guagua No más Viven para Tener guagua Tengo una Una conocida Que se fue Para que hace Caso De que más Me aburría Buscar el dato Voy a hacer Una regla Tres simple Para decirte Más o menos Cómo está La relación Entre Chile Y Argentina Entonces Argentina Nacieron 529 724 Personas A ser calculadora Guagua Ah Espérate Tengo Ah ya Chao A la mierda A la mierda S